Bueno, y ahora quiero darle la bienvenida a Germán Rodas, coordinador de la Comisión Anticorrupción, que nos acompaña también vía Skype. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Un saludo a usted, Lidia, a los televidentes, buenos días. Bueno, yo en el saludo mencionaba que se está dando una especie de baño de verdad en el país al comenzar a a dejar de lado lo que venía siendo un secreto a voces para ya comenzar a a mostrar, a develar una estructura delictiva que ha estado operando desde hace mucho tiempo atrás en los hospitales del IES. Y también hace algún tiempo atrás, desde la Comisión Nacional Anticorrupción, pues ya se hacían denuncias de contratos con sobreprecios y decían que habían más de veintitrés contratos, pero de los cuales siete alrededor, más o menos aproximadamente esa cantidad estaban vinculados directamente con estos hospitales. ¿Qué pasó? Que en su momento quizás no se no se hizo un eco de esas denuncias en cuanto a acciones, pero ahora ya se comienzan a dar estos allanamientos de comiso de de evidencias y hasta detenciones. ¿Qué cree usted que cambió? Mire, en lo que ha ocurrido en el último periodo es que el drama, la tragedia de la enfermedad, permitió el que se atienda con mayor rigurosidad las denuncias por una parte y se pueda constatar de otro lado que en el país ciertamente era ya una pandemia parecida al del coronavirus, este tema vinculado con la corrupción alrededor de los hospitales, que no solamente son respecto de los hospitales del IES, sino de toda la estructura de salud pública. Por eso es que en las últimas horas ha habido operativos desde el lado de la fiscalía para actuar en contra de aquellos que han estado vendiendo insumos y medicamentos en hospitales de la estructura de salud pública del ministerio de salud. Estos, estas denuncias fueron presentadas en septiembre del año pasado a Contraloría y desde Contraloría luego también fueron impulsados de hacia fiscalía que adicionalmente recibió en noviembre del año anterior nuestra denuncia, la de la Comisión Nacional Anticorrupción. Déjeme hacer un paréntesis list cortísimo. Yo he sido a veces por las necesidades de que hay otros temas fundamentales también como de como la deuda interna, externa, la necesidad de generar acciones e impulsar para que la fiscalía actúe. Pero yo debo decir públicamente que la fiscalía está actuando muy bien en esta materia. Está enfrentando un tema fundamental que ya era hora de tomar decisiones como las que están ocurriendo. A las mafias hay que perseguirlas y se están comenzando a golpear también a peces gordos. Eso es muy importante. Se está poniendo nombre y apellido a quienes estarían detrás de esa corrupción señalándolos con nombre y apellido y ahora se habla de los peces gordos. ¿Usted cree entonces que llegó el momento de hacer justicia y de que la cuerda no se corte por el lado más angosto sino que efectivamente se llega a las cabezas de esta estructura delictivos? ¿Usted cree que por fin se logrará hacer justicia en ese sentido aquí en el país? Cuando nosotros entregamos la información al contralor, le entregamos datos muy importantes en relación a la existencia de al menos seis grupos organizados. Se han actuado de manera importante para intervenir sobre al menos dos de ellos. Este es un complejo sistema, es un entramado que viene desde hace muchísimos años atrás. Esto no ocurre en los últimos cuatro meses. No, esto ocurre desde hace más de una década. Esta es una enmarañada de acción que ha actuado en contra de la de la de los recursos del pueblo ecuatoriano. Dos núcleos están totalmente identificados y claro también forma parte de esta identificación la información que la Comisión Nacional Anticorrupción entregó hace un mes y pico al ministro de salud. Todo aquello es muy importante decirlo al país porque el trabajo finalmente de la Comisión Nacional Anticorrupción en esta materia, en este punto, en estos temas, comienzan a encontrar rédito en beneficio de nuestro pueblo, en beneficio de los dineros de este país que no pueden ser asaltados de la forma in misi y recorde como ha ocurrido en el último periodo. Estamos en una línea importante de acción muy bien, repito, por la cuestión de la fiscalía. El grupo de Guayaquil ha sido identificado, hay el otro grupo que ha sido afectado el día de ayer, todavía quedan otros, porque el enmarañado proceso ha permitido que todos ellos se cobijen y se protejan mutuamente y actúen sobre todo bajo también una protección política que hay que determinarla. Los las ministras de salud, las anteriores, no hicieron nada para enfrentar a estos grupos organizados. Mucho ojo a lo que acabo de decir, las ministras como Espinosa, como Guevara, como Andra Muño, etcétera, son responsables del asalto al país, y esto debe quedar claro en la conciencia nacional. Ahora, pero preocupa, usted ha venido diciendo que ya se han logrado identificar algunos grupos, ha dado nombres acá, también ha señalado, pero preocupa que es de las mismas autoridades actuales del IES, han dicho que no tienen la certeza de que no hayan vestigios aún de de esta estructura delictiva dentro de los hospitales. ¿Qué es la buena estaría quedando suelto entonces cuando hay esa preocupación incluso desde las mismas autoridades, digo, de los hospitales del IES? Yo creo que quien está hablando con ponderación y con certeza es la fiscal. Para ella me da la impresión que a través de las denuncias nuestras y de otras investigaciones que evidentemente fiscalía ha llevado adelante, que además contra la orilla ha llevado adelante, los núcleos están bastante identificados. Si en el IES ahora, ahora, en este momento no saben quiénes son los grupos que están actuando, pues eso nos demuestra la falencia en esa conducción del IES, pero ya hay grupos absolutamente identificados y se están actuando sobre ellos. De tal suerte que a mí me parece que una vez más hay que abrir el abanico, no solamente es en el IES, lo que ocurre es que hemos pensado que es en el Teodoro Maldonado o es en los seis los donde está concentrado toda la podredumbre, eso es cierto en parte, pero cuidado, los otros hospitales del país también forman parte de este asalto. Las redes delincuenciales en esta materia han actuado respecto de toda la estructura de la salud pública. La red que cae el día de ayer se ha movido en los hospitales del Andrade Marín, en el que es del seguro, pero también en el Eugenio Espejo, en el Pablo Arturo Suárez, en el Garcés. Esto es lo importante, comprender que es una red ágil, hábil, que tiene colusión con la estructura de la salud pública, que también está ubicada en el Ministerio de Salud y no solo en los hospitales, y que por lo tanto habría que actuar con la rigurosidad indispensable para ir identificando a esta red de colusión. Ustedes tienen pruebas en torno a eso, ya entregaron esa documentación también adicional, como usted dice, que no solamente se centraría en ciertos hospitales, sino usted aquí ha mencionado en otros tantos del país. Hemos entregado esa información en septiembre del año pasado al Contralor. Les repito, septiembre del año pasado. Hemos presentado la denuncia correspondiente en noviembre del dos mil diecinueve en fiscalía, y hace un mes y medio hemos entregado al ministro de salud, fue por ello, porque la red de salud es la que está involucrada, los veintitrés casos que todo el país conoce. Hay identificación. Bueno, queda claro entonces que. Hay nombres. Hay nombres. Queda claro entonces que la información es en torno a todo esto. Déjeme hacer un ejercicio simple, aquí están los nombres, así se les ha entregado la información. Nombres y apellidos, montos, la red, claro, aquí está la red. Y si somos prácticos, el día de ayer fue afectada la red que está en este lado de aquí. Y el grupo de Guayaquil está acá. Todavía nos queda pendiente. Ahí faltarían faltarían tres redes más de lo que usted acaba de mostrar, pero ahí quería preguntarle, usted dice, hay que abrir el abanico, y quiero saber si cuando usted dice eso coincide con lo que quizás ha dicho la ministra de gobierno, que no solamente se debe apuntar así, a lo que pasa, o sea, al sector público, a quienes integran el sector público y formarían parte quizás de esta estructura delictiva, sino ver esa vinculación que podrían tener con el sector privado. ¿Coincide usted en ese criterio también? Desde luego, hay un sector privado que ha actuado de la manera más infame para obtener ventajas. No digo el sector privado en general, ni en los proveedores en general, hay un sector privado que ha delinquido. Entonces, cuando el día de ayer se afecta a un sector de la empresa, la señora Ayala, Tobar, Karina, Gabriela, que obtuvo negocios por seis millones ochocientos mil dólares en dos hospitales, ha sido afectada, ha sido afectada, esa es la empresa privada corrupta, claro que hay empresa privada corrupta, y también hay empresa privada honesta que debe tener todas las garantías para su trabajo, pero entre corruptores y corruptos han generado la desesperanza en materia de la salud, al afectarse los intereses de los ecuatorianos, sobre todo en épocas de pandemia. Hay que seguir trabajando para enfrentar a esta red, que insisto, viene de larga data atrás, no tiene cuatro meses ni un año de vida, mucho tiempo atrás. Lo que pasa es que en el momento de la crisis de la salud y de las circunstancias que hemos vivido en los últimos meses, fue notoria esta realidad, porque volvieron patética la circunstancia, pan patética que ha indignado a todo el pueblo, nos ha indignado a todos, porque hemos sido motivos de la de constatar cómo el dolor, cómo la salud, cómo la desesperanza, y cómo la necesidad del pueblo ecuatoriano no ha sido respetada por parte de estos grupos delincuenciales. Y me queda poco tiempo para la entrevista, don Germán, pero quería preguntarle lo siguiente, usted aquí ha resaltado la labor de la fiscal Diana Salazar, pero ha mencionado que hay estos casos de corrupción evidentemente que causan tanto dolor e indignación, pero hay otros temas pendientes también en materia de corrupción. Y la pregunta es, ¿qué esperar cuando desde la misma fiscalía, la doctora Salazar ha reconocido que hay una falta de estructura para poder darle agilidad a estos casos? Desde luego hay una falta de estructura sistémica en el país para enfrentar la corrupción, no solamente es el problema de la fiscalía, donde todavía quedan algunas huellas del régimen anterior, que también han parado en ciertos momentos la labor de la fiscal, eso es evidente, por eso es que tuvo ella que reconstituir la acción a través de un grupo de fiscales que puedan operar y generar un núcleo de respuesta ágil, pero las respuestas no solamente están en la fiscalía, están en una asamblea nacional impávid en medio de los diezmos y de los repartos políticos incapaz de generar acciones de cambio a leyes, a muchísimas para enfrentar la corrupción, o está también en otros espacios que han no han favorecido la atención de la lucha contra la corrupción, generándose por ejemplo impunidad cuando algún juez pone en paz y libertad, ¿no es cierto?, algún personaje muy hábil para cambiarse de partidos políticos y para actuar en las circunstancias que todos conocemos en la provincia del Guayas, creo que es la el momento para ir generando acciones hacia un cambio de modelo en materia de confrontación con la corrupción para hablar de temas de fondo y no solamente quedarnos en piruetas mediáticas. Hay todo un país atento a eso esperando resultados, los ojos del Ecuador ahora en estos actos de corrupción. Quiero agradecerle que nos haya acompañado esta mañana aquí en los desayunos de veinticuatro horas. A usted Liz, buenos días y muchas gracias.